Música Yo me apasioné por el mundo de la bicicleta, por las sensaciones que me daba. Yo tenía vuestra edad cuando empecé a montar. Me gustaba la sensación de un poco de libertad que me daba la bicicleta, cómo se movía y luego, por supuesto, experimentar todos estos trucos que se pueden hacer. Siempre era la cosa de aprender algo nuevo. O sea, yo prácticamente puedo decir que llegué a ser campeón del mundo casi sin darme cuenta. La ilusión por ser como mi ídolo, ¿no? Tener ese foco enfocado en aprender y que forma parte de este deporte y de innovar. En cualquier deporte, llegar a ser campeón del mundo es muy difícil. Pero yo creo que el truco es pasártelo bien, disfrutar lo que hacen, ponerle mucho foco. Obviamente, va a haber momentos de esfuerzo y sacrificio, pero que no, ni lo vaya a pensar. Yo ahora mismo, a mí me ocurrió eso. Yo lo pensé y digo, bueno, aquí estoy. Y lo único que he hecho es pasármelo lo mejor que pueda montando en bicicleta. ¡Suscríbete al canal!